Alas de Gloria es la primera película animada producida en Paraguay, la cual nos cuenta la historia de un piloto paraguayo en plena Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Conoce todos los detalles aquí en... MIGLI! Bienvenidos, desde hace algunos años estuvo rondando el rumor que había una película animada sobre la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay y estaba en fase de producción y llevaría por nombre Alas de Gloria y sería la primera película animada producida 100% en el país de Paraguay y nos contaría como un piloto de la Fuerza Aérea Paraguaya se enfrenta a toda la Fuerza Aérea Boliviana y finalmente, después de una larga espera, se ha confirmado que esta película empezará su producción en 2021. Pero vamos por partes. Todo empezó en el año 2019 cuando el estudio de animación paraguayo, Kelly Studios, estrenó el teaser de lo que sería la primera película animada de larga duración de Paraguay, Alas de Gloria, el cual era parte de un pequeño corto animado que no se había revelado, pero que el estudio utilizó para conseguir financiamiento para el proyecto. Y durante dos años fueron de festival en festival llamando la atención de los inversionistas. Hasta que el año pasado, en el Festival Internacional de Cine Ventana Sur, realizado en Buenos Aires, Argentina, Kelly Studio y los miembros del proyecto firmaron un acuerdo con estudios argentinos y europeos de animación para terminar la película. Esta noticia fue confirmada por el director de Alas de Gloria, Joaquín Serrano, en una entrevista donde aclaró que a principios de este año recibirán los recursos y empezarán la producción de esa prometedora película. Y vamos a sacar un nuevo teaser en el 2021 y a finales del 2021 empezaría la producción. Alas de Gloria será dirigida por el cineasta Joaquín Serrano y producida por el estudio Kili, en colaboración con dos estudios de Argentina y Europa. Se ubicará en plena Guerra del Chaco entre los países de Bolivia y Paraguay y nos presentará la siguiente premisa. Alas de Gloria sigue la historia de tres jóvenes en medio del conflicto bélico entre los países de Bolivia y Paraguay. Rogelio, Carmelo y Dolores. Tres jóvenes de Paraguay que deben sobrevivir a la Guerra del Chaco, al mismo tiempo que intentan cumplir su deber y ayudar a su país a derrotar a los malvados bolivianos. Que como boliviano conocedor de esta guerra, solo puedo decir... ¿Somos los malos? Hasta el momento solo se ha revelado un teaser oficial de la película, en donde vemos a dos de los tres protagonistas que tendrá la película. Dolores y un piloto llamado Rogelio. Los cuales son parte del ejército paraguayo y se baten en combate aéreo aun cuando están superados en número. Que bueno, sí es. Es verdad, nosotros éramos más, pero nuestro general alemán nos falló. No digo más. Continuando, en el teaser se puede ver la animación que tendrá esta película. Una animación tradicional en 2D, pero que con la nueva colaboración entre estudios podría tener una mejora en algunas escenas. Dándole un aspecto en 3D como sucedió en la película de Klaus de Netflix. Por ahora no se tiene una fecha de estreno, pero se sabe que se lanzará un nuevo teaser a mediados de este año. Y la película debería llegar a los cines y posiblemente a algún servicio de streaming a finales del 2022 o comienzos del 2023. Como dato curioso, y revisando el teaser, parece que la película Alas de Gloria seguirá el mismo estilo narrativo que las películas de Hollywood sobre la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se centrará en el lado paraguayo como los héroes y pondrá a Bolivia como los villanos. Algo que considero no muy justo, si recordamos que ellos nos invadieron. Digo no más. Personalmente, esta película es de los proyectos que más he seguido de cerca, porque es la única película animada sobre la Guerra del Chaco. La cual, por si no lo sabías, fue el conflicto o guerra moderna más grande de la historia de Latinoamérica. Donde se usaron por primera y última vez equipos modernos como tanques, aviones, ametralladoras y uniformes sin armadura. Por mi parte, estaré atento a esta película para hacerle una crítica y ver cómo es que ven la Guerra del Chaco desde el lado paraguayo. Aunque eso sí, como boliviano, solo tengo una cosa más que decir sobre la Guerra del Chaco. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 2022, más o menos, para el estreno de la primera película animada de Paraguay y la Guerra del Chaco, Alas de Gloria. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Tizzy Moreno, Ignacio Argañadas, Análisis Lockendero, Claudio Antonio, Jesús Alberto, Hola mi clip, una pregunta. ¿Te emociona mucho el estreno de la película de The Low House o ya no te importa? Salúdame y respóndeme. Nadie está más entusiasmado que yo por esta gran celebración. Yo sí. ¡No es científicamente posible! Dulce Mau, Milagros Ramos, Emanuel Gómez, Amity Blay, Bendy XD, Agustín Orellana, Deivo 25, Edith Sosa Sosa, José Beltrán, Mastrey, DJ Martín de Killer Studio, Daniel Krag, Hugo Huerta, Artur Valdés, Alex Rojas, Curiosidades de Animación, Edward 2B, Cactus El Vivo, ¿Qué le pasó a tu voz? Salúdame. Pues... Estoy tosiendo, pero no es coronavirus. Rancés Barrancó, Venegas Pérez, H-Pro, Alejandro Solís y Diego Quesada. Mi clip, salúdame. Hasta Netflix compró los derechos de Avatar, Ang y Korra para Serial y Faction. ¿Qué piensan? Un triste y desafinado final interpretado en un piano amputado en las afueras de una ciudad fantasma olvidada. Preferiría no ser testigo de tamaño de blasfemia. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Miquelí. Música 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 Gracias por ver el video.